y bueno estamos aquí con el grupo de su 17 de la liga acaba de salir campeón vamos a preguntar a un par de jugadores qué tal le parece el partido estamos aquí con tomás basualdo el autor del primer gol y nos va a contar y nos va a contar lo que pasó en el partido tomás por favor una palabra se fue se fue se fue está el goleador acá camacho camacho estamos así estamos aquí con estamos aquí con para cachito para cachito estamos aquí con globo terráqueo la verdad que te parece el partido y bueno yo creo que ellos me tienen mucha presión pero nosotros sentimos el desgaste de los partidos anteriores más sobre todo el de ayer a la noche tuvimos seis horas de descanso nomás cuál fue la clave para ganar este partido y el esfuerzo de todos los compañeros todos pusieron su granito de arena qué tal jugó alfonso un desastre lenano muchas gracias esto fue palermo reportaje tv hormiga matías encina uno de los uno de los mejores jugadores del partido aunque ayer no hizo nada pero bueno qué te pareció el partido encina miralo y bueno fue un gran partido sobre todo por el triunfo este me tocó entrar un pocos minutos pero gracias yo creo que lo hice bien y cuál fue la clave para ganar este partido y por qué crees que salimos camiones por las ganas que tuvimos y porque sabemos para quien quiere dedicar el campeonato para mi familia que tal jugó alfonso hermoso mira y chao hasta luego hay gorro bandera bichas hay gorro bandera bichas estamos aquí con arjón aguardo nos va a tocar un tema estamos con arjón aguardo que nos va a cantar un tema dale soy el aire que ya respiran despertar el agua que le da vida la letra de la consuela es mía y la amo tiene todo eso yo soy el hombre de su vida mejor dicho su otra mitad el príncipe que ya esperaba ay no 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 y si yo la quiero amar es así porque tú no me damos la no palermo yo la quiero más ella en mi brazo es esta palermo déjala palermo déjala ay caco déjala 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 que es mía palermo sabes si eres amo y sólo no puede evitarlo ay no 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 puedo olvidarlo y sólo no puedo arrancarlo ay no 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 y con esto tenemos la nota chau 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 chau